Ya estamos de regreso en Solo para Mujeres y vamos a empezar con parte de nuestro contenido en el día de hoy. Y es una curiosidad con la que yo me topé hace un tiempo en un restaurante al que nosotros vamos mucho, que es un restaurante que es muy rico, que se llama Flor de Café, que tiene como muchas curiosidades, ya tienen como un mercadito en la parte de adelante. Y yo hace un tiempo me topé con unas velas que me llamaron muchísimo la atención. ¿Y por qué me llamaron la atención? Porque son velas con intención. Hay unas velas que son para ángeles de la guarda, otros para llamar a la calma, otros para llamar a la prosperidad. Y el tema me pareció sumamente interesante y quise compartirlo en producción porque como que nosotros nunca habíamos hablado de velas y como que muchísimo menos de velas que se hacen con una intención en específica. ¿Y cuál es la particularidad de esa vela? Son velas con intención. Ah, ok. Tienen rituales que tú puedes ejercer. Pero hay una que me gusta mucho que se llama de cumpleaños, o sea, tú te prendes una vela tú para tu cumpleaños. Ah, pero mira qué chulo. Entonces, me pareció muy interesante y contacté a Metiago, que es la chica que está detrás de esta hermosa empresa que hace velas con intención. Y me encantó, me encantó la idea. Y como que me ha hecho un poco fanática de todas las cosas que ella tiene. Y conversando con ella, me pareció muy interesante cuál es el proceso creativo que ella tiene detrás de estas velas y velas que tienen intención. Hola, Metiago. Buenas tardes. Bienvenida. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Súper bien, súper bien. Gracias a Dios. Qué bueno. Mira, gracias por la invitación y quiero compartir con las oyentas y con aquí la señora Luna y la señora Cristal sobre ese proyecto tan hermoso que tú tienes. Yo quiero que tú nos expliques un poco qué es esto de velas y velas con intenciones. Y cómo surge. Claro. Bueno, realmente las velas están desde la antigüedad. Son una fuente de luz. Entonces, la parte de colocar la intención, desde hace unos años me he ido conectando de forma diferente con el olor espiritual, más allá de lo común, con la parte energética, somos energía. Y durante fui haciendo mi proceso de sanación interior y espiritual, fui conectando mucho con los olores. Antes de las velas, creé las colonias naturales. También con intención, porque fui conectando con las plantas desde muy pequeña y es como otra vida. O sea, las plantas tienen vida y cada una tiene una función. La medicina muchas veces se extrae de las plantas. Entonces, ahí fue donde yo fui creando la parte de las colonias con la intención. Ok, pero si la lavanda sirve para calmarla y yo me bebo lavanda para calmarme, ¿qué pasa si yo tengo un spray con lavanda o una vela con lavanda y le agrego manzanilla, flor de jamaica, todo lo que a nivel de plantas funciona para calmar? Ah, qué chulo. Entonces, las velas tienen esa misma función. O sea, es una... Las velas es... Es una fusión de estas hierbas que tienen este determinado uso. Exactamente. Es una fusión de plantas que tienen su trabajo medicinal. Es un trabajo ancestral, porque realmente yo no encontré las plantas ahí, ni tampoco las plantas con su función. Eso viene de nuestros ancestros. Entonces, las plantas las fusioné con la cera y el olor. Y forma entonces una aromaterapia herbal. Ok, ¿y cómo tú determinas qué uso va con qué ingrediente? Ok, como te... Porque, por ejemplo, eso es como muy fácil suponer que si tú quieres relajarte, tú uses... Yo voy a estudiar ancestral, yo voy estudiando con diferentes maestros, incluso ahora estoy estudiando con una maestra peruana que viene aquí y hacemos módulos de sacerdotista de la luna, se llama. Ahí vamos profundizando en el misterio de las plantas, en esa parte herbolaria, para qué funcione cada una y cómo ayuna. Entonces, ya está demostrado que la lavanda y la manzanilla tienen una esencia calmante. Exacto. Yo no lo creé. Lo que tienen las plantas están ahí. Es estudio y conexión con ellas. Entonces, hay plantas que nuestros ancestros utilizaban para la abundancia. Hay plantas que se utilizan para la limpieza energética, también se combinan con sales y con cristales y minerales, o sea, cristales minerales que ya también tienen estudios demostrados, aparte de lo espiritual, que hacen una función. ¿Por qué? Porque los cristales no es una piedra bonita, ya es un mineral que tiene mucho más tiempo que nosotros en la tierra y que se va recargando energéticamente y hacen una función cada uno. Entonces, yo estudio las plantas, los olores y los cristales para combinarlo con las velas. Pero esto es con aceites esenciales o tú produces tus propias esencias. No. Yo, por ejemplo, hay plantas como la ruda, que yo sí produzco mi propia esencia de forma natural, mezclándolo con aceite de almendra o de coco, por ejemplo. Ok. Pero hay otras esencias naturales que yo las compro a una supridora y lo que le combino la planta es directo, o sea, las velas tienen directamente la planta. Entonces, cuando se combina con la cera de soya, que va quemando, entonces con el aceite que produce la cera de soya, pues la vela va deprendiendo todo eso. Ok. Y en qué tamaño, en qué formato están hechas estas velas? Y como yo sé, y como yo sé. Y si es, por ejemplo, para una ocasión especial, cuando estoy presente en algún evento, entonces vienen cuatro onzas y dos onzas. Una pregunta, Metiago. Tú tienes una que me llama mucho la atención, por ejemplo, a las chicas y a las oyendas de nosotras que son seguidoras del ciclo lunar y de muchos rituales que se hacen en la luna. En ese sentido, ¿cómo tú haces una vela o cómo se puede prender una vela? Si tú quieres hacer un ritual que tenga que ver con luna llena, con la divinidad de la hora del día que es el 11-11, ¿cómo es ese proceso creativo? O sea, te llega o te llama la atención o dentro de esos libros tú vas encontrando curiosidades actuales y tú dices, ok, déjame crear una esencia para eso. Tú sabes que cuando yo comencé a hacer las velas, yo tenía la idea, realmente me llegó, recuerdo que fue creo que un sueño, yo ya había conectado con las esencias. Y luego, que ya tengo la idea, yo lo que hago es que estoy buscando a una persona que las haga con mi idea y yo le pongo mi nombre. Entonces, pasó dos años de aprendizaje para yo darme cuenta que no, que era que tenía que hacerla yo. Entonces, ahí es donde viene un proceso creativo. Yo voy estudiando con lo que yo conecto, así me llega, como tú dices, me inspiro, medita, he visto personas que hacen velas con algún motivo, hasta de un nacimiento, baby shower, y conecto con esa vela tradicional, llevándola a mi esencia. Entonces, todas las velas llevan un ritual de preparación y un ritual a la hora de encenderse. Siempre es opcional el de la hora de encenderse, pero si ya tú estás conectando con una vela con intención, es muy recomendado que tú te agarres del ritual. ¿Por qué? Porque es lo que le va a ir dando la fuerza energética, luna llena. La luna llena es buenísima para soltar todo aquello que a uno nos corresponde. Es una luna intensa y es una luna más de dejar que de comenzar nuevos proyectos. Entonces, la vela tiene cristales para traslutar, tiene cristal para limpiar, y tiene un ritual, por ejemplo, que te dice, ok, anota todo aquello que tú quieres soltar, y con la misma vela que ella tiene sus plantas y su fuerza mineral. Qué malo. Entonces, tú puedes quemar eso que tú escribes. Una pregunta, una pregunta. Si se trata de rituales, estos rituales tienen un tiempo, me explico. Tú debes encender, lo recomendable es que tú encendas esta vela hasta que haya un cambio de luna, que tú enciendas esta vela por una semana, porque si yo quiero varios rituales, entonces yo tengo que encender varias velas. ¿O hay alguna vela que sirva para distintos rituales? Ok, sí, mira. Lo que pasa es que los rituales lo lleva la vela. La vela lleva su tarjeta con el ritual, cada vela. Ok. Entonces, las que son por temporada, por ejemplo, son las lunales, las que son de año nuevo, las que son de cumpleaños, que tienen un límite, pero las demás tú las puedes prender y repetir el ritual según tú vas conectando. Por ejemplo, abundancia. Parte del ritual de la de abundancia es colocar una copa con diferentes granos. ¿Por qué? Porque realmente los granos representan, y las legumbres representan abundancia, porque es el pan de cada día, y de ahí comienza la abundancia, de tener todos los días que comer. Entonces, de ahí está la representación. Tú la prendes, la puedes prender un día, se puede apagar. Tienen incluso una tapa, se puede apagar. La mayoría es con ese material reciclable. Entonces, tú la tapaste, y tú puedes en otro momento querer prenderlo de nuevo. La puedes prender sin el ritual, porque ya existe la iniciación, o puedes repetir el ritual, o prenderla al lado de ese mismo ritual. Hay otras, por ejemplo, que es para pareja, que tiene feromona, tiene plantas afrodisiacas. Entonces, eso es recomendable siempre prenderla en pareja, o cuando la vayas a ver incluso, puedes ponerla en tus manos. Pero los tiempos realmente, solamente las que son de luna o de cumpleaños tienen un tiempo definido para prenderla. Porque si es luna llena, yo no la voy a prender comenzando una luna llena. Por supuesto. Si yo cumplí año en abril, no la puedo estar buscando prender ahora en agosto. Claro, ok, ya entendí, ya entendí. Entonces, las demás es para cuando tú desees, te sientas bien, cuando entras con ella y le des tu propósito a eso. ¿Y dónde se compran tus pelas? Bueno, tengo una tienda física, está ubicada en la Plaza Emily, en la Francisco Plata Ramírez, número 606. ¿Entre qué y qué? ¿Entre qué y qué? Entre la de Fillo y la Núñez. Ok. Entrando por McDonald's de la Núñez. Acuérdese que esa calle es de una sola vía. Entonces, tiene que llegar hasta la Núñez de Cáceres. Y hay Ballet Parking también. Ah, ok, qué bella. En la plaza. Entonces, también hay diferentes puntos de ventas. Está Flor de Café, aquí en Santo Domingo, está Vita Place, está DBL Market. Y tengo en Santiago también, un punto de venta, en Berlí, un estudio de maquillaje. Tengo otro en Punta Cana, que se llama Punta Cana Yoga, el espacio. Ay, pero qué chulo, qué bien colocadas. Y también se pueden pedir en línea y tenemos mensajería todos los días. Ah, bueno, pues muchísimas gracias. ¿De dónde te podemos encontrar? Bastante interesante. Con ella podemos hablar de plantas y el dinero. Por favor, por favor, por favor. Que hay que buscar la economía. Pues gracias, Metiago. Repítenos tus redes sociales para quienes quieran comprar de tus velas y formar parte de algunos de los rituales que tú por ahí presentas. Perfecto. Mi página en Instagram es metiagor.d. Bueno, pues muchísimas gracias, Metiago. Gracias. La verdad que fue bastante interesante esa curiosidad tuya. Yo te quiero regalar una. Es especial. Por favor, por favor. Por favor. Y si son regaladas deben surtir más efectos. Claro que sí. Gente, nos vamos un momento a publicidad. Regresamos de publicidad y hablamos de disfunción masculina y la importancia del apoyo de la pareja. Ya volvemos.